Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me dicen que de carácter retroactivo no y que ellos ya no tienen el dinero. No tienen el dinero porque lo tenían que haber pagado en su momento, lo tenían que pagar Hacienda ellos. Y es que la ley es muy clara y es lo que dice la sentencia del Supremo. Tenemos una ley que habla de que el sujeto pasivo es el que se beneficia de este acto. ¿Para qué hay que pagar el impuesto? Para registrar la hipoteca, no la vivienda, no la propiedad de la vivienda, sino para registrar que está hipotecada a nombre del banco. Y por eso es el banco el interesado. A mí me da igual. Si yo pido una hipoteca, no tengo que registrar nada, no me da falta. Eso le da seguridad únicamente al banco. Y hablan también de falta de seguridad jurídica, como si no supieran, desde hace muchísimo tiempo, que es lo que decía la ley, que no supieran que hay multitud de consumidores que han estado batallando por esto. Mira, hay una sentencia del Supremo de 2015 que ya decía, por ejemplo, que había que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados por parte del banco y no por parte del usuario. Esto no es nuevo. Lo que hace es sentar jurisprudencia, cambiar la doctrina jurisprudencial y está claro que están haciendo lobby con el comunicado que dieron ayer las patronales bancarias. Fíjese porque José María Aroldán en la SER esta mañana decía también que las hipotecas... Bueno, encarecimiento de las hipotecas después de esta decisión del Supremo. Escuche. La banca es como cualquier otra industria. Te aumentan los costes, tú tienes que saber si con ese aumento de costes que tienes puedes seguir vendiendo el producto que vendías al mismo precio. Da igual que sea un producto bancario, que una silla, que un micrófono. Si te aumentan los costes, tú tienes que pensar a qué precio lo puedes vender y qué volumen de producto vas a ofertar. Dicho lo cual, en la práctica, ¿de qué dependerá? De la política comercial de cada entidad y del grado de competencia del sector que sigue siendo importante. ¿Qué le parece, señor Sánchez? Cuidado. Cuidado con aplicar una subida concertada a todos los bancos o la mayoría de grandes bancos. Que eso se supone que es contrario a la ley de defensa de la competencia. Aquí no le están aumentando los costes. Aquí de lo que se trata es de que tienen que pagar un impuesto que les corresponde y les ha correspondido siempre. Tienen que desarrollar esa práctica, tienen que devolver también dinero. Ojalá así lo confirme el Supremo en los próximos días, aunque evidentemente después de lo que ha pasado tenemos nuestras dudas. Pero en cualquier caso, ¿van a haber hipotecas distintas en función de la comunidad autónoma? Porque hay del 0,5 al 1,5%. Y esa diferencia son unos cuantos cientos o miles de euros. El banco va a poner unas condiciones diferentes en Andalucía, que en Cantabria, que en Madrid, que en Cataluña. Es lo que estaría dando a entender. O van a hacer un poco un prorrateo y al final pagarán justos por pecadores. Bueno, siempre pagamos justos por pecadores, porque al final los bancos cuando no le dejan hacer lo que quieren, cuando no le dejan cometer fraude, como ocurrió con la cláusula suelo, pues al final acaban repercutiéndole al cliente un incremento. Y con el suelo pasó algo parecido a lo de ahora, que el Supremo, el Supremo en 2013, dijo que la cláusula suelo era ilícita, por falta de transparencia, pero que se podían quedar los banqueros con todo el dinero que habían defraudado durante muchísimos años. Cosa que tampoco tenía sentido y que afortunadamente tumbó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vuelvo con usted enseguida. Bea Zamorano, dime cómo está con este mal tiempo, ¿cómo está el precio de la luz? Pues sigue alto, Antonio. Ha subido un poco respecto a ayer, de hecho, hoy el precio del megavatio oro, 65 euros con 4, pero es que, ojo, cuidado por la noche, porque a las 9 de la noche se va a registrar el pico más alto y es que van a superar los 75 euros. ¿Y mañana cómo estará la luz? Pues decíamos, sube hoy respecto a ayer y mañana vuelve a subir. Tenemos los datos provisionales. Hablan de 68 euros con 5 el megavatio oro. ¿Y qué va a pasar por la noche? Pues lo mismo que hoy. 9 de la noche, procuren no poner lavadora, lavavajillas, horno. ¿Por qué? Pues porque se van a registrar precios que rozan ya los 76 euros. Rubén Sánchez, no sé si es el mantiempo, el frío, la nieve, la lluvia, porque yo a veces digo, pues si hay más viento, la electricidad tendría que ser más barata, pero no baja el precio de la luz. No, es el juego de trileros. Y efectivamente es megavatio oro, porque la estamos pagando a precio de oro. Cerrando el mes de octubre, el incremento interanual está en el 4,3%. O sea, hablando en factura para el usuario medio, 3,30 euros es lo que habría subido. Es cierto que en octubre ha habido una bajada de la luz con respecto al mes anterior, porque es que septiembre fue absolutamente brutal, pero lo que hemos hecho ha sido volver prácticamente al precio que teníamos a lo largo del mes de agosto. Precio, como recordamos, especialmente alto. Así que las medidas del gobierno, de momento, no están sirviendo para lo que deberían servir si el gobierno realmente se enfrentara a las eléctricas y forzara una bajada contundente de los precios si interviniera el mercado. Pero es que seguimos con esa subasta, como digo, de trileros, donde inflan el precio artificialmente. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, gracias por atendernos. Un abrazo. A vosotros, abrazo. 12,58.